Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie resbaladero ni se dormirá el que te guarda que aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel Jehová es tu guardador tu sombra tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma de aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel el que guardará la vida el que guardará de todo mal 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 CC por Antarctica Films Argentina